Yo pensé que tu amor existía Pero todo era una fantasía Yo pensé, yo pensé de muy mal Y perdón si algún día te llegue a fallar Me arrepiento porque yo te quiero Y lastimar un corazón sincero Te hace una persona que no tiene sentimientos Que no tiene sentimientos Debo entender que todo entre tú y yo ya terminó Que el amor no es para siempre y lo nuestro se acabó Vete y no regreses porque el tiempo se te acaba Como todas tus promesas que tú a mí me dabas Es lo que yo pensé mi amor Todo iba oliendo y terminó en dolor No sé qué pasó pero se acabó Todo marchaba bien y se terminó Y es lo que yo pensé mi amor Todo iba oliendo y terminó en dolor No sé qué pasó pero se acabó Todo marchaba bien y se terminó Y ya no vuelva más por favor ya no me busques Por mi apariencia le pido ya no me juzques Todo da igual ya que otro la seduce Solo le pido por mi camino no cruces Que ya no te quiero volver a ver En mi camino no te aparezcas De ti ya no quiero saber Ni nada de lo que ofrezcas Y vete ya no te aparezcas Me la paso mejor desde que tú no estás Tus mentiras ya no me tropiezan Ahora ojo Romito Andamos de fiesta Y ya no vuelva más Ya no me busques más Y ya no quiero hablar con usted No quiero estar Y es lo que yo pensé mi amor Todo iba oliendo y terminó en dolor No sé qué pasó pero se acabó Todo marchaba bien y se terminó Y es lo que yo pensé mi amor Todo iba oliendo y terminó en dolor No sé qué pasó pero se acabó Todo marchaba bien y se terminó Yo pensé que tu amor se existía Pero todo era una fantasía Yo pensé, yo pensé muy mal Y perdón si algún día te llegué a fallar Me arrepiento porque yo te quiero Y lastimar un corazón sincero Te hace una persona que no tiene sentimientos Que no tiene sentimientos Debo entender que todo entre tú y yo ya terminó Que el amor no es para siempre y lo nuestro se acabó Verte y no regreses porque el tiempo se te acaba Como todas tus promesas que tú a mí me dabas Quiero que entiendas que ya no va a funcionar El tiempo perdido que solo me hace mal A veces no entiendo cómo puede ser tan fría Y que te valga todo lo que yo por ti sentía Y que te valga todo lo que yo por ti sentía